Buenas noches, Raúl, bienvenido. Buenas noches, Eloisa. Oh, qué gracioso el pianista nuevo este. Yo me parto de Disa, es que me mondo el idondo. Dime, dime, Raúl. Le digo que... Eloisa. Que me vuelva a interrumpir, subo y arriba y le rompo la mamona. Que dice que si lo interrumpo... Perdona, Eloisa, pero yo no me llamo Raúl, me llamo Damón. Damón Todde, Todde, con doble D. Siempre me equivoco, perdón, perdona, Ramón. Bueno, Ramón, disculpa. Bueno, dime, que no puedes decirle el teléfono que tienes en tus manos, ¿no? Sí, bien. Bueno, primero que nada quiero presentar una queja a la dirección de este programa porque otra vez me han vuelto a llamar a última hora, sin tiempo para nada. Otra vez he tenido que venir de pizza y corriendo para coger unas notas de los compañeros para poder hacer la presentación. Y, lo siento, Eloisa, pero las pizzas no son buenas consejeras. Ya sé que no. Te noto molesto con el programa. Pues sí, estoy bastante molesto porque ya en otra ocasión aquí me han gastado alguna vomita bastante pesada. Espero, espero por la tranquilidad de todo el mundo, incluido el pianista, espero que no se vuelva a repetir. Mira, ¿cuánto tiempo hace que no venías al programa? Tres meses. Tres. ¿Por qué? No, no, por nada. Tomo buenas notas. Tomo buenas notas. Dino qué nos puedes decir del teléfono este que estoy deseando saber. Bueno, este es un teléfono de la marca Dado. Es un teléfono hecho en Canadia, concretamente en la isla del Lledo. Vaya. La sufrida. Eloisa. ¿Qué? ¿Se están viendo de mí? No, no, no. ¿Se están viendo de mí? Ellos no, ellos no, no. En la isla del Lledo. Lledo. Y viene con una garantía de... Me cago en la mierda. ¿La garantía de...? De tres años. Hay que interesante, o sea, que la empresa durante cuatro años se hace responsable de lo que le pasa al teléfono. No, cuatro no, no, tres, tres años, ni dos, ni cuatro, tres años, tres. Ah, perdón, perdón, perdona, Raúl, perdona que me confundí, perdón, perdón, continúa. Sí, Ramón. Ramón. Ramón, perdón, continúa, Ramón. Bueno, pues como decías, tu teléfono ha hecho en Canadia, te pymé el prototipo y vas a ir al mercado con tres gigas de memoria interna y tres gigas de Dan. ¿Qué Dan? ¿Cómo que qué Dan? No dan nada. Tres gigas de Dan, 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 memoria Dan. Ah, vale, 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 perdona, perdona, Raúl, mi niño. Ramón, perdona, Ramón, perdona, Ramón, perdona, perdona. El teléfono viene en dos colores, guismadengo y dos ojos, y tiene como una pantalla panorámica de 73 pulgadas. Uy, Mare, pues sí que es grande, sí que es grande la pantalla, porque normalmente suele tener cuatro o cinco pulgadas, pero dices que esta tiene. Tenta y tres, Tenta y tres pulgadas, Tenta y tres, 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 ya está. No te pongas así, Raúl. Ramón, 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 Ramón. Esto es difícil, ma. Ya está, no te pongas así. Pero ¿cómo que no me pongas así? Es que no hay manera, eh. Así no se puede trabajar. Es todo T, 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 T gigas de memoria interna, T, gigas de Dan, Tenta y tres pulgadas, todo T, T, T. ¿Y qué quieres que haga yo si el teléfono es así? Ah, claro, y como el teléfono es así, yo me jodo, ¿no? Bueno, pues, tranquilo, Raúl. Que no, que no, que no. Tranquilo, Ramón, Ramón. Pero vamos a ver, porque cada vez que yo vengo a este programa todo es un sufrimiento, todo es un sin viví. Y encima solo me llaman de Pascua Damos. No damos nada, no damos nada. Ay, perdona. Bueno, ya está bien, pero vamos a dejar la parte tecnológica a un lado y vamos a hacerle a esta gente una demostración, ¿eh? ¿Compréndes, eh? De cómo funciona este teléfono, que la principal novedad es que atiende, que recibe órdenes verbales. Ay, Dios. Bien, pues, este teléfono, que como ha dicho Eloisa, decide pisándome la información, porque esta es una información que tenía que haber dado yo, porque yo soy el que hace la presentación del producto. Pero bueno, pero bueno, el teléfono responde a las órdenes verbales. Vamos a hacer una demostración. Tómalo, Eloisa. Te voy a dar, este es mi teléfono personal. Sí. Y yo hoy le voy a decir a este otro tipo que me llame. Vale, vale. Bien. A ver si responde órdenes verbales. Llamad a Damón. Repita, por favor. No le he entendido. Llamad a Damón. No conozco a ningún ratón. ¿Eh? No, ratón no. Damón, 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 todos. Repita lo que quiere que le dé. Que no quiero que me dé nada. A ver, ya, ya. Ir a directorio del teléfono. Directorio. No entiendo por qué me odia. No, no te odio. Directorio. No le entiendo. Si quiere buscar algo en internet, diga uno. Si quiere localizar una calle, diga dos. Si quiere llamar, diga tres. T, otra vez, otra vez. Quiero llamar, no, quiero llamar. Llamar, llamar test, test. De acuerdo. Te diré el tiempo que hacen albacete. No, no, el tiempo de albacete no. Llamar test, test. Tiene varias tiendas en la zona en las que puede comprarte. Que no quiero comprarte, coño. Llamar test, test. De acuerdo. Llamando a Tete. No, no, no. A Tete no. Llamando a Tete. No, no, nadie, nadie, no, nadie, no, nadie. No, no, no. Hola, cariño. Tete, ha sido un de dos. Cuelga, cuelga. Estás desnuda, cariño, como siempre. Ahora no puedo, Tete. Cuelga, cuelga. Tienes la chola, la hija. Tete, que no estoy solo. Tete, que hay más gente. Ahí estás, cual hombre. Tete, que hay más gente delante. Cuelga, cuelga. Si quiere retener la llamada, diga uno. Si quiere desviar la llamada, diga dos. Si quiere finalizar la llamada, diga dos. Ay, bien, bien, bien. No pasa nada. No te preocupes. No, quiero contar la llamada. Contar, contar, contar. Tete, te. Dime, cariño. No puedo hablar, Tete. Tete, cuelga, cuelga. Ay, que te cuelga. Tete, coño, cuelga, coño. Sí, aquí está. Háblale como siempre que él te escucha. Me cago en la mierda. Esto es una pesadilla. ¿Cómo se paga esto? Por favor, no le he entendido. Cortá, cortá llamada, Tete. Cortá, Tete. ¿Tienes queso? No tengo queso. Tengo mostradera. A la mierda, por otro tipo. Tete. Ya, cállate. Ya, ya, ya. Espera verlo y ser video correctamente. ¡Vete, cállate! ¡Cállate! Ya, ya. Habla, Oda. Habla, Oda, Cita TV. Estoy lúmena. ¡Vete, cállate! ¡Vete, cállate! ¡Cállate! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué barbaridad! Me están doliendo los ovarios. No sé si... Una pesadilla. ¡Ay, Dios! Si quieres añadir algo, Raúl. Pero ¿cómo? ¡Ramón! ¡Ramón! ¿Cómo voy a añadir nada? Si es que tengo hasta ganas de llorar. En toda mi carrera profesional, en toda mi carrera profesional nunca me había pasado una cosa así. ¿Tú sabes los años que yo llevo yo en esta profesión? ¿Tentaite? ¿Sabes lo que te digo? ¡Me cago en la madre que te parió! ¡Que te aviste también! ¡No vuelvo más! ¡A tu poco la maravillosa! ¡Tranquilita a mi madre!